Mena, que bueno que te encontré No ganarme lo que te compré Hoy empezamos como a las 10 Y terminamos como a las 3 Mena, que bueno que te encontré No ganarme lo que te compré Hoy empezamos como a las 10 Y terminamos como a las 3 Y tú me dices que no puedes más Pero no sé cómo puedo olvidar Y tú me dices que no puedes más Ahora yo tengo para comprarte prada Sabes que conmigo no te falta nada Yo me conformo con ver tu cara Tú pides la, no importa si es cara Ahora yo tengo para comprarte prada Sabes que conmigo no te falta nada Yo me conformo con ver tu cara Tú pides la, no importa si es cara Yo sé que no hay nadie como tú Y tampoco como yo Bueno, apagamos la luz Pa' que hagamos el amor Que no hay nadie como tú Y tampoco como yo Como yo Y tú me dices que no puedes más Pero no sé cómo puedo olvidar Y tú me dices que no puedes más Yeah, yeah, yeah Mena, que bueno que te encontré Mena, que bueno que te encontré Hoy empezamos como a las 10 Y terminamos como a las 10 Mena, que bueno que te encontré Mena, que bueno que te encontré Hoy empezamos como a las 10 Y terminamos como a las 10 Mena, que bueno que te encontré Mena, que bueno que te encontré